Griselda Torres es una madre de 59 años de edad y una hija de 35 años con capacidades diferentes y por la que lucha incansablemente para sacarla adelante, por lo que cada día acude en compañía de su hija Lorena al cruce de las calles Javier Mina y Basilio Vadillo en la colonia Blanco y Cuellar de Guadalajara. Yo desgraciadamente soy de bajos recursos, tuve que llegar aquí para vender, empecé con una bolsita de dulces de pellizcos y la gente pues gracias a Dios me ha apoyado con pañales, con despensa, me compra dulce y pues de esa manera yo he salido adelante con ella, si no, no sabría que ahorita si estaría aquí mi hija o no, pero ya tengo alrededor de unos 13 años aquí más o menos trabajando por ella, ella nació con parálisis cerebral desde que nació este entonces pues la vida ha sido muy difícil para mí y pues por esa razón yo pues estoy aquí echándole ganas. Aunque Griselda ha tenido una vida difícil, nunca se borra la sonrisa de su rostro y eso lo transmite a su hija y a quienes la abordan cuando el semáforo se pone en luz roja para comprarle alguna golosina. Yo este me levanto pues temprano, para mí es temprano porque ella pues tiene que dormir más tiempo pero yo la paro a las 8, ya a las 8 de almorzar, ella le gusta mucho estar en la calle, entonces como le encanta estar en la calle ella come, por tal de que la saque ella come y gracias a eso está bien, pues la saco, ella es feliz en la calle. Una madre que se desvive por su hija Lorena, a quien atiende y habla con mucho cariño, aunque para ello se olvide de ella misma. ¿Cómo es un 10 de mayo para usted? Ay santo Dios, pues es lo mismo, yo tengo que trabajar, es lo mismo, para mí es igual, es lo mismo, no hay un festejo, simplemente pues es como cualquier día, seguirle a la lucha. Hay madres como Griselda, para las que no se necesita un festejo el Día de las Madres, pues su festejo a diario es la celebración por la vida de su hija. Con imágenes de Raúl Andín, para Quiero TV, Adriana Rodríguez.